Como cada 2 de febrero, cientos de feligreses de todas las edades acudieron a presentar y bendecir al Niño Dios ante la Iglesia Católica como parte de la celebración del Día de la Candelaria, por lo que la concurrencia en distintos templos del municipio de Taxco de Alarcón fue muy nutrida. Taxco el Día se trasladó a la Comunidad de Landa, quien fuese patrona del templo, la propia Virgen de la Candelaria. ¿Qué tal Manolo? Buenas tardes. Pues bien, estoy aquí en la Comunidad de Landa, donde ya se está llevando a cabo, se está celebrando la festividad de la Virgen de la Candelaria. Es así Manolo, como puedes ver, al igual que nuestros queridos televidentes, pueden ver cómo se está celebrando. Quizás pues hoy sábado es cuando lo estamos celebrando para nuestros televidentes, pues ya sería el lunes ver esta nota. Manolo, te invitamos, al igual que los televidentes, a que vean con qué pasión se vive la festividad de la Virgen de la Candelaria. En entrevista con personas que acudieron a la festividad y formaron parte de la misma, calificaron la fiesta como una tradición mexicana y bonita, pidiendo así la bendición de la Virgen. Pues para mí es un regocijo, porque pues yo soy de acá, y año con año pues venimos a visitar la Virgencita, pues. Bueno, es una festividad muy bonita, como todas las tradiciones que hay en Taxco, y es bonito venir a visitarla. Es como todos los demás santos. Vaya, tiene su importancia dentro de estas festividades que son previas a la Semana Santa. Dime, ¿alguna vez te ha hecho algún milagro la Virgen? Pues milagro en sí, en sí, no, pero muchos venimos por devoción y porque, pues, cariño, mucho cariño por ella, siempre es muy respetada una imagen de este tipo. Entonces, es muy milagrosa, sabemos que es muy milagrosa, y venimos a visitarla precisamente por esos detalles, para pedirle a veces que nos cuide, que nos dé mucha salud, que es lo más importante, y para estar bien con la familia, más que nada. Manuel, esta es la información que tengo desde la localidad de Landa, donde pues se celebró la festividad de la Virgen de la Candelaria, en donde pues se pudo ver varias personas, estuvo muy lleno el templo, hubo una celebración litúrgica, incluso hubo algunos chinelos, banda de instrumentos de viento, juegos mecánicos, como se puede ver en este momento, antojitos mexicanos, y pues la verdad, estuvo muy bonito, muy agradable, varias de las personas que asistieron estuvieron muy contentas. Con imágenes de mi compañero Víctor Peña, reporto para Taxco al Día, Judit Baldovinos.